En abril del 2016 se dio a conocer a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación los denominados Panama Papers, una filtración de documentos donde aparecían infinidad de sociedades anónimas offshore instaladas en Panamá con nombres por demás conocidos, muchos de ellos que resaltaban. Todo esto fue incluido, el capítulo vinculado a la Argentina donde abarcaba el propio presidente de la nación Mauricio Macri, el capítulo argentino fue incluido en Argent Papers, el libro que hicieron Santiago O'Donnell y Tomás Luquin que está teniendo la amabilidad de acercarse acá a Canal Abierto. Buenas tardes. Buenas tardes Manuel, ¿cómo andás? Bueno, bien, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una empresa offshore? ¿Qué son? ¿Por qué se arman? ¿Qué facilidad hay para armarlas? A ver, los Panama Papers son la filtración de información financiera más grande de la historia. Y ahí empiezo a responder tu pregunta. Lo que hay en esta base de datos enorme, que son como 39.000 libros, son las historias financieras de los grandes empresarios, políticos, deportistas de todo el mundo. Cómo organizan sus patrimonios y cómo los esconden del Estado, de sus familiares, de sus socios, cómo evaden impuestos, cómo fugan guita y cómo lavan dinero. Eso es lo que se ve en los Panama Papers. Y nosotros lo que investigamos con Santiago fue el capítulo argentino, digamos. Nos pusimos a encontrar y a revisar a todos los argentinos que estaban presentes. Y lo que encontramos fueron 135 de estas verdaderas sociedades anónimas, porque lo que garantizan es secreto y opacidad, que eran controladas por 74 de estos grandes empresarios del país, de los dueños de la Argentina, y que estaban distribuidas no solo en Panamá, sino en 17 guaridas fiscales alrededor del mundo. Ajá, ajá. ¿Y esto cuál es la operatoria? ¿Cómo es? ¿Cómo arma alguien, supongamos, Mauricio Macri o Lionel Messi? ¿Cómo arma y cómo el patrimonio va ahí? ¿Y qué es lo que se evita, justamente decía, de esconderla del Estado? A ver, las maniobras son de lo más variadas. Hay de todo tipo de maniobras y para diferentes objetivos. Nunca lo hace, nunca llama a Lionel Messi a Mossack Fonseca de manera directa. Nunca es Mauricio Macri el que llama por teléfono al estudio panameño para que le monte una sociedad offshore. Lo hacen a través de sus contadores, de los intermediarios, de sus abogados. Ellos son el nexo que muchas veces ni siquiera sale de la Argentina el pedido. Va de Argentina a Uruguay, de Uruguay a Panamá, y recién en Panamá le dicen, bueno, ¿cómo podemos organizar para esta empresa o para estos clientes nuestros sus negocios offshore? Y dicen, bueno, en el caso de los Macri, por ejemplo, lo que decidió, o la propuesta que le hizo Mossack Fonseca al grupo SOCMA fue abrir una empresa offshore en las Islas Bahamas. Se llamaba FLEG Trading. En el caso de Messi, lo que sus asesores financieros, contadores y abogados negociaron con o acordaron con Mossack Fonseca fue abrir una sociedad que se llama Megastar Enterprises en Panamá. Y así fue como lo organizaban el negocio. Lo que le permitía eran diferentes cosas. A ver, el fisco español, los encargados de recaudar los impuestos en España, lo que le reclaman a Messi es millones de dólares de impuestos evadidos. En Argentina, lo que la justicia investigó a partir del estallido de los Panama Papers, son tres cosas vinculadas a Mauricio Macri, a Franco Macri, su padre, y a Mariano Macri, que son los tres que forman parte de esta empresa. Uno es el presunto delito de lavado de activos, el otro es la evasión fiscal y la otra es la omisión maliciosa de esta información en las declaraciones juradas del presidente. Recordemos que la empresa es de 1998, no es hace tanto, pero pasaron unos años ya. Y hasta ahora a la justicia no ha podido demostrar esto. Y nosotros lo único que encontramos, que no me parece que no es poco, lo que mostramos es que el relato presidencial alrededor de su presencia en los Panama Papers era una mentira. Ellos habían dicho que Fleck Trading había sido creada para hacer un negocio en Brasil que nunca se había concretado. Y lo que nosotros encontramos fue que ese negocio en Brasil se hizo, que se utilizó esta sociedad offshore, y que esta sociedad offshore tuvo movimientos financieros a través de la cáscara que la alojaba en Brasil. ¿Es complejo? Sí, pero no es imposible entender. Y creo que con Santiago Donnell lo que hacemos en Argent Papers es acercar estas historias a un público mucho más amplio. Sí. Esto en distintos países provocó renuncias. No es precisamente el caso de Argentina. Provocó renuncias de autoridades muy importantes. Esto, ¿cómo podría haber, no es ilegal la operatoria esta? A ver, en los Panama Papers lo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y los periodistas asociados a este proyecto encontraron fueron hasta ahora 12 mandatarios en funciones y exmandatarios de todo el mundo. Y esto que vos decías que tuvieron que renunciar, bueno, fue desplazado el primer ministro de Islandia, apenas ocurrió el escándalo, también debió renunciar el primer ministro de Inglaterra, por ahí no fue solo por los Panama Papers, el Brexit, la expulsión o la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue una variable que terminó de decantar su salida del gobierno de David Cameron, y el último en tener que renunciar o ser desplazado por el Parlamento es el primer ministro pakistaní, Anwar Sharif. Y está claro que si todos estos nombres lo utilizan, no son ilegales las sociedades offshore. Pero tampoco era ilegal la esclavitud, y hoy sí es ilegal, por ejemplo, la interrupción del embarazo o la venta de marihuana para consumo recreativo. Entonces, digo, la legalidad de una cosa es una relación de poder, y hoy el poder financiero garantiza que las sociedades offshore sean legales y sean un instrumento que se usa a diestra y siniestra, a trocha y mocha, que está súper extendido, que forma parte de cómo se organizan los negocios en el estadio actual del sistema capitalista, por decirlo, con algún título grandilocuente. Y si bien no son ilegales, lo que hacen son canalizar negocios en su mayoría, por no decir en casi todos los casos, ilegítimos. Por eso te decía yo que es ocultar patrimonios, o minimizar los impuestos que pagan, o lavar dinero. A eso apuntan, o eso es lo que permiten y facilitan las sociedades offshore. Después uno abre una cuenta bancaria en Suiza, uno administra una propiedad en Punta del Este, un súper barco de lujo que tenés estacionado en el Mediterráneo. Bueno, esas son las cosas que de hecho se ve en Argenlix. Y inclusive si fueran legítimas y legales, los estados como Argentina, los países en desarrollo como Argentina, deberían preguntarse si no es necesario regular el uso, y abordar el uso y controlar de mayor manera, de mejor manera, el uso de las empresas offshore. Porque lo que hacen no solamente es sacar impuestos de lo que después se va a utilizar para financiar autopistas, hospitales y escuelas. Lo que hacen las sociedades offshore es canalizar la fuga de capitales. Y la fuga de capitales es uno de los condicionantes estructurales para el desarrollo de la Argentina. Va de vuelta. Si Argentina es un país subdesarrollado hoy, si la distribución del ingreso es tan desigual como es, bueno, una de las variables fundamentales que explican eso es lo que permite el mundo offshore y estas sociedades como las que mostramos en Argen Papers. ¿Esto, además de los nombres, tienen, digamos, las sumas que fugaron, que evadieron, que están alojadas ahí? Los Argen Papers, hay muchísima información, como te decía, pero es fragmentaria la información. Porque, ¿qué tenemos? Tenemos la visión del estudio de abogados que era el encargado de montar las empresas para ellos. No vemos qué es lo que hace el banco o no conocemos cuánto vale la propiedad. En algunas oportunidades sí hay balances de cuentas bancarias, sí está el domicilio de la propiedad en Punta del Este, sí se conocen algunos datos más precisos. Pero nosotros no tenemos la historia completa. Y ese fue el desafío de Argen Papers, tratar de reconstruir las historias de cada uno de los grandes empresarios de la Argentina. Porque si bien el mundo offshore está vinculado con la corrupción política, insisto, los responsables de la fuga de capitales y con quienes nosotros nos cruzamos en Argen Papers, son los grandes empresarios, los dueños de la Argentina. En el prólogo del libro que fue publicado esta semana en Página 12, Santiago Gónell plantea que, bueno, esto surge de una filtración, como había sido en su momento la de Wikileaks o la de Edward Snowden, plantea algo así como que no hay filtraciones objetivas o filtraciones inocentes, que toda filtración es política. ¿Cuál fue la intencionalidad política detrás de esto? Yo lo pensaba que acá, después esto lo toman ustedes, pero acá en Argentina, esto que fue en su momento un golpe para el presidente, fue difundido justamente por la nación. Bien. A ver, las filtraciones, como dice Santiago Gónell, nunca son geopolíticamente neutras. Si vos mencionabas Wikileaks y le sumamos la filtración de Snowden, las dos exponían accionar de Estados Unidos en el exterior, ya sea espiando a través de la Agencia Nacional de Seguridad, en el caso de Snowden, o cómo operan las embajadas y quiénes son los contactos de las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo. Y la lectura que uno puede hacer es, bueno, esas filtraciones golpeaban, afectaban a los Estados Unidos o a sus intereses alrededor del mundo. Y el enfoque que tuvo Panama Papers en sus primeros meses fue al revés, apuntar todos los cañones contra China y Rusia. De hecho, concentraron mucho esfuerzo humano en investigar las maniobras que habría presentes en Panama Papers, de familiares, amigos de Vladimir Putin, de funcionarios del Partido Comunista Chino, o expresidentes mandatarios de China, familiares de exmandatarios chinos. Bueno, entonces se podría considerar que los Panama Papers fueron una devolución de gentilezas de Estados Unidos frente a las anteriores filtraciones. Esa lectura es válida y es necesaria. Lo que nosotros también hacemos, por ser argentinos, y por ser bastante... Hacemos una hipótesis argentinocéntrica, que le decimos. Y pensamos que por ahí, también, quien tuvo que ver con esta megafiltración es el buitre Polsinger. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, por ahí puede sonar inocente, puede sonar esto, muy argentinocéntrica la explicación, pero, de hecho, el primer documento que los periodistas alemanes, los primeros en recibir la filtración, obtuvieron, estaba vinculado a estas 123 empresas que buscaba el fiscal Campagnoli, vinculadas supuestamente a Lázaro Báez y a empresarios kirchneristas. Lo cierto es que, aunque Isig buscó, aunque la Nación estuvo detrás de la información durante casi un año, lo que apareció no fue el apellido Kirchner, sino el apellido Macri. Esto no quiere decir que no haya hechos de corrupción vinculados a funcionarios o exfuncionarios o familiares de funcionarios kirchneristas. Nosotros lo que decimos es que el paraíso fiscal no reconoce grietas, y ahí es lo que se ve en el libro. Pero lo cierto es que Macri está presente por ser un gran empresario y el apellido Kirchner todavía, al día de hoy, no ha aparecido. ¿Qué sorpresas encontramos en cuanto a nombres en Panamá, en Argent Papers? Bueno, nosotros nos sorprendimos. En realidad lo esperábamos, pero nos sorprendió la cantidad de jugadores de fútbol que están presentes. El mundo, el negocio del fútbol, ha recurrido a estas plataformas offshore para, ahí sí ya literalmente, evadir el pago de impuestos y ocultar la guita que se gana, por ejemplo, en los pases de los jugadores. Y nosotros nos habíamos preparado para ver si quedábamos afuera del Mundial y habíamos armado un equipo, no de Fútbol 11, sino de Fútbol 5, con los jugadores que estaban presentes. ¿Cómo forma? La forma, con Tito Bonano al arco, ¿te acordás del ex arquero de Barcelona y de River? Abajo el gringo Heinze, en el medio campo el lobo de Edesma y Justi, el gringo Justi del 86, campeón mundial del 86, y arriba obviamente el lío Messi. Y más allá de esta chanza que nos preparaba por si acaso no entrábamos al Mundial, lo cierto es que hay no solamente jugadores de fútbol que por ahí canalizan a través de una guarida fiscal un contrato con una gran marca de indumentaria deportiva o con una marca de bebida gaseosa o lo que fuera, sino que lo que encontramos es a los grandes empresarios del fútbol como los Jenkins, como Bursaco, los dueños de torneos y competencias, esos son, y los negocios de los contratos de televisación del fútbol que se organizan a través del mundo offshore. Así como decíamos recién que las filtraciones no son neutrales, las investigaciones tampoco. ¿Cuál es el objetivo de ustedes con la publicación de Argent Papers? Creo que nosotros teníamos la necesidad de acceder a la base de datos para tratar de encontrar todo lo que pudiéramos y tratar de mejorar lo que ya se había publicado de la Argentina. Creo que teníamos esa obsesión con Santiago y además después de haber investigado por fuera de los Panama Papers al presidente queríamos seguir encontrando todo lo que había y multiplicamos en varias veces la información que ya había sido publicada por la Nación y otros medios alrededor del mundo que habían accedido a la base de datos. Creo que ese es un primer objetivo. Y lo otro es mostrar esto que yo te decía. Con un ejemplo atractivo, divertido, de fácil lectura, ¿cuál es uno de los principales condicionantes para el desarrollo de la Argentina? Y creo que no se trata de indignarse sino de tener herramientas para poder salir a discutir con amigos y familiares sobre por qué Argentina hoy sigue siendo un país sin una industria fuerte, sigue siendo un país donde todavía hay mucha desigualdad en la distribución de la riqueza, entre otros factores determinantes para nuestra economía. Muchas gracias por la visita.